Uh 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 ¿Quién no quiere irse lejos de todo esto? De todo esto lejos, bien lejos ¿Dónde está esa isla? ¿Dónde irá a extinguirnos viejos o pendejos? Si el mundo está en la mente, tal vez no es un lugar Tal vez es un efecto imperfecto de afecto Y si cambia la mente, ¿qué se verá al mirar? Tal vez, ¿quién ves a dónde me quiero mudar? Tal vez yo soy adónde me quiero quedar Tal vez ya estoy adónde quiero llegar Quiero mi falopa espiritual Yo quiero mi falopa espiritual Quiero mi falopa espiritual Yo quiero mi falopa espiritual A ver, santo, un solo ¿Quién no quiere irse lejos de todo esto? De todo esto lejos, por favor, bien lejos ¿Dónde está esa isla? ¿Dónde irá a extinguirnos viejos o pendejos? Si el mundo está en la mente, tal vez no es un lugar Tal vez es un efecto imperfecto de afecto Y si cambia la mente, ¿qué se verá al mirar? Tal vez, ¿quién ves a dónde me quiero mudar? Tal vez yo soy adónde me quiero quedar Tal vez ya estoy adónde quiero llegar Quiero mi falopa espiritual Por favor Yo quiero mi falopa espiritual 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 ¿Qué pasó? Con la eléctrica, pero bueno Somos una tía y un papá trans Diez años después transformadísimes La fiesta y el ruido nos quedó atrás Ahora somos esta cosa que ves ¿Qué ves cuando me ves? Bebé, ves tu mente del revés Hay que ver si te atreves A sacar la lente y ver cómo es Somos una tía y un papá trans Diez años después transformadísimes Trabajamos duro y trajimos más De esto que no sabemos bien qué es ¿Qué ves cuando me ves? Bebé, ves tu mente del revés Cómo piensas y haces Y a su vez así aprendes Somos una tía y un papá trans Diez años después transformadísimes La fiesta y el ruido nos quedó atrás Ahora somos esta cosa que ves ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando me ves? Te debes tu mente del revés Hay que ver si te atreves A sacar la lente y ver cómo es No estamos jugando al té Nadie vive en soledad Y ese plural Esa unidad colectiva no aplica a repartir las riquezas Cada vez hay más tecnología y cada vez estamos peor Ojalá estemos soñando ¿Quién soy la que está pensando? Ojalá pudiéramos ver que los otros valen lo mismo que valgo yo No estamos jugando al té No, 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 no Ni un partido de ajedrez Somos ocho mil millones de personas humanas No estamos jugando al té Ni un partido de ajedrez Somos ocho mil millones de personas humanas Lo que hay que hacer es esto y aquello Yo cambiaría tal cosa Para mí lo que hay que hacer Hay que agarrar y poner así La bolsa, las tazas, los ministerios, la ley, la guerra y la soya Lo que no podés cambiar, déjalo así Y lo que podés cambiar, déjalo así Lo mejor que puede hacerse cuando llueve es dejar llover El mundo es horrible y hermoso todo al mismo tiempo Si lo pensás bien, nunca hubo razón para sonreír Puede ser que no estemos entendiendo que corno es todo esto Pero no va a sumar nada el hecho de ponernos a sufrir Lo que no podés cambiar, déjalo así Y lo que podés cambiar, hácelo bien Lo mejor que puede hacerse cuando llueve es dejar llover No me quieras acusar de lo que pasa porque no quiero angustiarme Llorona, no devuelven al fiambre la vida que se fue Si podés arrebatarle al sistema un corazón, mándale Salite del barro y ayúdame a salir a mí también Lo que no podés cambiar, déjalo así, vamos Y lo que podés cambiar, hácelo bien Lo mejor que puede hacerse cuando llueve es dejar llover Repite Lo que no podés cambiar, déjalo así Y lo que podés cambiar, hácelo bien Lo mejor que puede hacerse cuando llueve es dejar llover Vamos a dejar en el barrial nuestra semilla Que tarde o temprano va a pasar el temporal Y cuando se quieran acordar en esta selva Nos lo vamos a morfar Lo que no podés cambiar, déjalo así Y lo que podés cambiar, hácelo bien Lo mejor que puede hacerse cuando llueve es dejar llover Repite Lo que no podés cambiar, déjalo así Y lo que podés cambiar, hácelo bien Lo mejor que puede hacerse cuando llueve es dejar llover A menos que no sea lluvia Fíjate bien ¡Bravo!